Cadillac Escalade 2021 El SUV de lujo de 3 filas y tamaño completo de Cadillac presenta su quinta generación con la llegada del nuevo Cadillac Escalade 2021, totalmente renovado y rediseñado. El nuevo Cadillac Escalade está dando un salto tecnológico más allá del modelo actual, es más grande por fuera y más espacioso por dentro, tiene una suspensión sofisticada para una calidad de conducción más refinada y por primera vez ofrecerá un motor diésel además del estándar de 6.2 litros V8. Para suavizar el recorrido se encuentran amortiguadores magnéticos estándar y por primera vez en un Escalade una suspensión neumática opcional, este último ofrece 4 pulgadas de recorrido de suspensión lo que permite que el vehículo se baje solo para facilitar la carga de pasajeros o aumentar la altura de conducción para todo terreno. El interior del nuevo Escalade 2021 representa la mejora más significativa en este rediseño, es completamente moderno y más refinado que antes, ofrece enormes pantallas que se dividen en tres segmentos, el primero es el centro de información con control táctil que ocupa un área de 7.2 pulgadas ubicándose a la izquierda del conductor, después tenemos la pantalla de 14.2 pulgadas detrás del volante dedicada a la información de manejo y por último, la enorme pantalla de 17 pulgadas que se sitúa a la derecha del conductor y permite controlar el sistema de infotretenimiento, en esta ocasión ofrecido por AKG con 19 bocinas distribuidas por toda la camioneta. De entre toda la gama de ventajas que ofrece esta nueva pantalla OLED curva de 38 pulgadas, encontramos sistemas como la navegación con realidad aumentada, así como cámara de visión de 360 grados, que nos entrega mayor control de las acciones alrededor del vehículo, además del paquete integral de remolque, que nos permite obtener nueve ángulos extra de visión trasera, el espejo retrovisor con cámara trasera, la visión nocturna y nuevas características de entretenimiento para las plazas traseras en sus pantallas individuales de 12.6 pulgadas con entrada HDMI y USB. Al igual que el sistema de infotretenimiento Mercedes M-Bucks, Cadillac incluye una superposición de realidad aumentada para direcciones de manejo a medida que se acerca a un giro. Aparece una vista en vivo de la carretera en la pantalla principal con flechas animadas para mostrar a dónde ir. Otra edición similar a la de Benz es la disponibilidad de cámaras de visión nocturna y un refrigerador de consola central con función de congelador. Una de las principales actualizaciones para 2021 es la inclusión del sistema de conducción automática Super Cruise de un Cadillac. Si bien solo funciona en carreteras con divisores centrales que han sido mapeados previamente por Cadillac, también es el único sistema de conducción verdaderamente manos libres disponible en la actualidad. En el debut del Escalade, más de 200.000 millas de autopistas en los Estados Unidos admitirán la funcionalidad del Super Cruise. Para 2021, Super Cruise agrega una nueva función automática de cambio de carril, muy similar al sistema de piloto automático de Tesla. Los pasajeros de la tercera fila también ven enormes ganancias, con 10 pulgadas de espacio adicional para las piernas. Estos asientos traseros pueden contener adecuadamente a los adultos. La nueva suspensión trasera independiente ofrece un piso más bajo, lo que representa una mejora aún mayor para los pasajeros de la tercera fila. Debajo del capó hay un V8 de 6.2 litros con la misma potencia que antes, 420 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque. Sin embargo, se ha actualizado con un nuevo sistema automático de parada y arranque, desactivación de cilindros y sincronización variable de válvulas para mejorar la eficiencia de combustible. La noticia más importante es la disponibilidad de un motor V6 tubo diésel de 3.0 litros, que produce 277 caballos de fuerza y el mismo par que el motor V8. Cualquiera de los dos estará montado en una transmisión automática de 10 velocidades y los compradores pueden elegir entre atracción trasera o atracción total. El consumo de combustible del nuevo motor 3.0 es de 43 kilómetros por galón combinados en ciudad y ruta. El nuevo Cadillac Escalay tiene una lista completa de sistemas activos de seguridad y asistencias al conductor. Además, a diferencia del modelo actual, la mayoría de ellos son estándar. Los aspectos más destacados incluyen el frenado autónomo de emergencia, la detección de peatones delanteros y traseros y la asistencia de mantenimiento de carril. Es estándar en todos los modelos, excepto los básicos. Es el monitoreo de puntos ciegos con alerta de tráfico cruzado trasero. El precio del nuevo Cadillac Escalay 2021 es de 75 mil dólares. ¡Suscríbete al canal!